Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en su casita, ya saben, desinfecten el área donde estás trabajando, lávate bien las manos. Hoy nuestro tema es números hasta el 50, lectura y comparación. Para eso he traído unos números. Ay, miren, ¿cómo se llamará este número? Ustedes me van a ayudar, ¿ah? Lo vamos a poner aquí. Acá tengo otro número, ustedes ya vayan pensando, ¿cómo se llama cada número? Muy bien. A ver, lo voy a poner por aquí. A ver. ¿Cómo se llamará este número? Muy bien. Por aquí. ¿Hay otro número? Sí. ¿Cómo se llamará? Ay, muy bien. Cada número tiene un nombre. Y ustedes se deben de acordar cómo se llama y cómo se escribe. A ver, tengo acá. Muy bien. Van a leer ustedes que dice once. ¿Dónde irá? Muy bien, va a ir acá. Porque este número se llama once. Y se escribe así. Por eso tienen que practicar, chicos. ¿Quién sigue? Miren, ¿qué dice ahí? Treinta. ¿Dónde está el treinta? A ver, díganme, chicos. Muy bien, aquí. Perfecto. Vamos a buscar otro número. A ver. Seis. Ay, miren. ¿Quién está acá? Diecis. Seis. Ay, muy bien. Otro número. ¿Quién está acá? Treinta y dos. Muy bien, chicos. Miren. Así pueden ustedes practicar en su casita también. Ahora vamos a pasar a una clase que es comparación. Bueno, para eso voy a usar los signos. Vamos a usar los signos. Mayor. Menor. O. Igual. ¿No, chicos? Vamos a hacer. La boquita tiene hambre. Y se va a comer al que esté más fuerte. ¿Quién será más fuerte? A ver, treinta y dos o dieciséis. La boquita va a abrir ahí. Al treinta y dos se la va a comer porque el treinta y dos tiene más. ¡Ah! Muy bien. Treinta y dos es mayor que dieciséis. ¡Ay! Ahora acá. ¡Mmm! Y acá hay otro mayor. Treinta y once. La boquita va a abrir al que tiene más. ¡Mmm! Treinta es mayor que once. A ver, vamos a practicar acá. ¡Mmm! Veinte. Y acá. Cincuenta. ¿Quién será mayor? Veinte o cincuenta. ¡Mmm! Va. La boquita se va a comer al cincuenta. Pero veinte es menor que cincuenta, chicos. A ver, otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué signo irá acá? ¡Ah! Son iguales. Entonces va a ir signo igual. Chicos, los espero para hacer la videollamada y poder seguir jugando desde casa y también aprendiendo. Ya saben, chicos, vayan haciendo sus cartillas así para jugar y aprender. Nos vemos. Bye, bye.